Cuidados especializados en la pediatría y en la neonatología son imprescindibles para no solo mantener indicadores favorables en el programa materno infantil, sino para salvar sus vidas. Como en esta área asistencial, otras también requieren mayores competencias del personal de enfermería con el propósito de elevar la calidad de los servicios. Una pausa en los estudios de posgrado por más de una década detuvo esa formación en Cienfuegos, la cual se retomó felizmente hace tres años para graduar a una veintena de estos profesionales. Muchos de ellos recibieron el mérito científico, así como el reconocimiento a su destacada trayectoria durante la etapa de estudio vencida. Fueron tres años duros, pero muy gratificantes en realidad, porque además yo también me desempeño como jefa de servicio de neonatología, entonces fue un poco difícil, pero muy bueno. Tuve mucha ayuda de todo el mundo en el servicio, de los jefes, del hospital, del servicio, de los profesores, de mi familia, que es importante también. Y verdaderamente fue difícil, pero fue bonito el proceso. Y para el servicio de neonatología ganamos, ganamos mucho porque no soy solamente yo la graduada, tengo otra compañera y los niños se van a beneficiar, sobre todo ellos, que por eso fue que hicimos la especialidad. Para mí fue un poco más difícil porque como era recién graduada no tenía experiencia laboral, en eso juega un papel importante. Mi compañera, sobre todo los profesores, que estuvieron ahí al pie y que nos ayudaron a crecer como profesional, sobre todo a mí que estaba ingresando, que estaba empezando en lo que era la atención al prematuro, al recién nacido. Y nada, ahora me siento una profesional más capacitada. Antes de terminar la especialidad, un grupo nos incorporamos a la maestría en ciencias de la enfermería, que ya prácticamente estamos casi a punto de terminar, porque empezamos la maestría prácticamente montados ya terminando la especialidad. Es decir que hemos seguido, no nos hemos parado, nos gusta mucho y estoy muy satisfecho. Esta formación lleva un comprendido entre profesores de la asistencia y profesores de la universidad. Son profesores, es un claustro de alto nivel científico, en su mayoría son doctores en ciencias máster, especialistas de segundo grado, investigadores con categoría científica superior. Un centenar de especialistas en enfermería tiene cien fuegos, provincia que actualmente mantiene en curso las tres recientes ediciones del posgrado, para tener como garantía la calidad de estos profesionales en cada uno de los contextos sanitarios en los que son imprescindibles. Mayelin del Sol, Notisur.